Hola, buenas tardes, señora portavoz. Ayer mismo viajaban a España una serie de eurodiputados para hacer un examen a la ministra, en este caso Calviño, sobre en qué se han invertido los fondos europeos. Y, de hecho, aprovecharon los propios eurodiputados en recordar un poco el descontento con esa modificación del delito de malversación. ¿No cree que algo no se ha hecho del todo correcto cuando un órgano europeo un poco critica esta modificación? Gracias. Mire, yo normalmente no contesto a su medio, pero, como no podemos acumular preguntas, es obvio que le tengo que contestar. Y le contesto con una pregunta. ¿Usted también cobra de la Fundación Disenso, que se ha hecho famosa este fin de semana? Siguiente pregunta. Señora Vergil, yo solo quería decirle que creo que se ha portado muy mal con mi compañera. No es usted nadie para decir de quién cobra a mi compañera. Entonces, le repito la pregunta. ¿Le parece bien la actuación de la señora Calviño y de la Comisión Europea? Muchas gracias. Muchas gracias.